Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. 21 horas con 33 minutos. Atención a la siguiente información, ya que estaremos recordando lo que ha ocurrido la pasada semana, ya que la Cámara de Diputados ha aprobado en grande el proyecto de Ley 072, que obliga tanto a las empresas estatales y también privadas la inserción laboral de personas con discapacidad. Y para hablar sobre esta información y por supuesto tener más detalles sobre lo que significa esta Ley 072, se encuentra con nosotros ya en el estudio el ministro de Trabajo Héctor Hinojosa, a quien le doy la cordial bienvenida. Muy buenas noches. Es un gusto que nos esté acompañando. Muchas gracias. Buenas noches. Importante conocer esta ley. ¿Cómo nos va a estar beneficiando? Perdón. Sí. Evidentemente la pasada semana se ha discutido esta norma en la Cámara de Diputados. Esta norma ha sido elaborada por una parte en consenso con las organizaciones de personas con discapacidad, con quienes se han tenido numerosos talleres, de tal modo que se vea de manera integral los diferentes problemas que tienen las personas con discapacidad. Es parte también de una política integral del gobierno, del Estado, hacia las personas con discapacidad, porque está el hecho de la inserción laboral que ya antes se realizaba, están los beneficios de salud que se otorgan en distintos campos, la construcción de viviendas que se ha planificado para este año, un total de mil viviendas para el 2017, temas de educación, etc. Y parte de esa política integral es precisamente la ley de inserción laboral. Esta ley tiene dos objetivos. El primer objetivo es crear un mecanismo que obligue, por una parte, a las instituciones del Estado y a las organizaciones privadas a insertar laboralmente a las personas con discapacidad. En el caso de las instituciones estatales, por lo menos en el 4%, y en el caso de las privadas, 2%. Ese es el primer objetivo. Yo diría el fundamental, el central. El segundo objetivo es la creación de un bono municipal que estaría destinado a las personas con discapacidad en situación grave y muy grave. Entonces, estos son los dos objetivos y parten de una realidad concreta que ha sido expresada por el registro que tiene el Ministerio de Salud respecto de las personas con discapacidad. El total de personas con discapacidad actualmente son de 67.912. Debemos mencionar que en el pasado no existía sequer este registro. Exacto. No había una preocupación al respecto. Ahora sí tenemos un registro que está adecuadamente llevado por el Ministerio de Salud y, lógicamente, se ha hecho un estudio respecto de los temas que nos tocan ahora, inserción laboral y bono. Desde la oposición se ha tratado de manifestar de que este es un costo muy alto para los municipios y de que los municipios no se podrían hacer cargo, que es una carga social muy pesada, etc. Nosotros hemos hecho un estudio, obviamente, juntamente al Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Gobierno, ha estado el Ministerio de Educación y Trabajo, que son, en realidad, quienes han elaborado esta propuesta que hoy lo estamos haciendo conocer. Si solamente fuera bono y no hubiera la inserción laboral, el costo de ese bono sería de 138.186.000 anualmente. Es un número elevado. Elevado. Es elevado. Pero... Pero es en beneficio. Exactamente. Pero no es así como ocurre la situación. Se ha calculado que de las 67.000 personas, aproximadamente 46.000 podrían acceder al trabajo en las instituciones del Estado e instituciones privadas. De tal modo que solo el número de 8.250 personas serían las que se beneficien del bono. Y eso supone un costo de 24.750.000. ¿Desde cuándo ya estas personas podrían ingresar laboralmente a empresas tanto estatales como empresas privadas? Hemos estado observando ya que en algunas empresas, sí, ya están contratando a personas... Bueno, existía ya una norma que obligaba a las instituciones del Estado, no obligaba, sino que recomendaba que las instituciones del Estado por lo menos en el 4% den empleo a las personas con discapacidad. Actualmente por esa vía se ha insertado más o menos 821 personas en todo el sector estatal. Estamos hablando de ministerios, de universidades, de alcaldías, de gobernaciones... ¿Hasta el momento? Hasta el momento, ¿no? Pero es reducidísimo frente a las necesidades que existen. Por ello que se ha visto que era importante crear una norma, una ley que diera el carácter obligatorio, pero el esfuerzo estatal era insuficiente. Entonces había que llegar también al sector privado y un porcentaje de un 2%. Ahora va a haber un reglamento que va a ser elaborado por el Ministerio de Trabajo, juntamente con los ministerios, de tal modo que se especifique en qué situaciones las empresas privadas sí deben dar el trabajo y en qué situaciones también está obligado el sector estatal a otorgar estos espacios de trabajo. Esta obligatoriedad va a ser reglamentada, pero lo que se ha definido más o menos son cerca de 45 a 46 mil empleos que se pueden generar y el margen que quedaría sería de 8200 que accederían al bono municipal. ¿Y qué pasa si alguna empresa incumple? ¿Hay sanciones? Sí, en el reglamento se van a definir las sanciones. Por ser obligatoria, entonces significa que no se puede eludir. Exacto. Entonces en el reglamento se van a definir cuáles son las sanciones, tanto en el sector estatal como en el privado. Pero lo más importante de esto es que una vez que la persona con discapacidad o sus familiares, puede ser la mamá o el papá, o tutores, porque hay algunas personas con discapacidad que no están en condiciones de trabajar, pero sus familiares sí. Entonces una vez que ingresan tienen el derecho a la estabilidad y la inamovilidad laboral, de tal modo que se garantiza que la persona con discapacidad o sus familiares gocen de este beneficio y de ese modo se les otorga, además, digamos, del beneficio del trabajo, lo que significa lo colateral. Y lo colateral significa seguridad social para él y su familia, el derecho a la jubilación, el acceso a otros beneficios que se tiene, la atención, tener un tiempo determinado para la atención en salud. Es decir, es una norma que sobre todo otorga dignidad a las personas con discapacidad, porque no estamos hablando solamente de un ingreso circunstancial, sino del hecho de que tenga un trabajo permanente y con ello se les devuelva el derecho y la dignidad al trabajo. Exactamente, que pueda gozar también de cada uno de estos derechos que es fundamental y vital para cada uno de los ciudadanos. Y es por ello que también, ministro, que tenemos preguntas desde Santa Cruz. Sandra. Muchas gracias, Lorena. Ministro, un saludo cordial desde Santa Cruz. Y bueno, me gustaría que nos pueda brindar mayores detalles acerca de este tema específico de la inserción laboral. Entendemos que mientras más personas puedan ser insertadas en el trabajo, pues menor será el número, ¿no es cierto?, de personas que van a recibir este bono. Sin embargo, quisiera saber si ya se tiene mayores detalles o esto se verá dentro del reglamento. Por ejemplo, hablaban asistentes del tema de la empresa privada o de las instituciones públicas. Si hay un porcentaje, ¿no es cierto?, de cuántas de estas personas deberán ser insertadas en las instituciones públicas y cuántas en la empresa privada. O por ejemplo, en el caso de los familiares, ¿hasta qué grado de familiar será el que pueda ser insertado en caso de que la persona con discapacidad no pueda, ¿no es cierto?, no pueda trabajar. Estamos hablando de padres, hermanos, de la pareja, estamos hablando de un cuidante o personas con otro tipo de relación familiar. Por ejemplo, en el tema de la capacitación, se incluye esta norma también que se pueda capacitar a las personas con discapacidad o a sus familiares para ingresar a un trabajo específico. En el caso de los salarios, ¿hay estipulado un salario mínimo, un salario máximo o qué tipo de trabajo se les debe dar? Es decir, todos esos detalles, ¿qué pasaría, por ejemplo, en el caso de que la persona no pueda trabajar y que sus familiares ya cuenten con una fuente de trabajo? ¿Cómo se maneja en ese caso? ¿Directamente se va al bono? Ese tipo de detalles, por favor, ministro, si nos puede aclarar para tener mayor conocimiento acerca del alcance de esta ley. Bueno, la norma establece que los beneficiarios son las personas con discapacidad o sus familiares o tutores. De tal modo que eso es lo que indica la norma. Pero, por otro lado, cuando estas personas han accedido al trabajo ya no tienen el derecho al bono porque, de hecho, van a tener mayores ingresos, van a tener la seguridad social, van a tener el derecho al trabajo, etc. Entonces, de ese modo se establece este aspecto. Pero, por otro lado, también se determina la obligatoriedad tanto para el sector estatal como para el sector privado. Las sanciones, como dije, van a ser especificadas en el reglamento. Pero lo que nosotros hemos podido apreciar es que en el sector público son aproximadamente 538.692 personas que trabajan actualmente, incluyendo Fuerzas Armadas, Polsía y Magisterio. Entonces, en el sector público, el 4% significa 21.548 personas que serían beneficiadas. En el sector privado, hay una población que está activa de 1.905.501 personas, que el 2% significa 38.110 empleos, con lo cual se tendría más o menos 59.000 personas que estuvieran accediendo a alguna fuente de trabajo. Aquí se contempla también más o menos 3.000 personas o un poco más que podrían generar autoempleo o crear iniciativas como la organización de cooperativas que existen muchas o pequeñas empresas, etc. Entonces, de ese modo, tuviéramos ese beneficio. Y solamente 8.250 personas accederían al tema del bono municipal. Ahora bien, las formas de acceder, vuelvo a reiterar, van a ser en el reglamento, pero lo que queda claro es que las personas que tienen empleo ya no estuvieran beneficiándose del bono. Con el bono. Exactamente. Desde que existen registros hasta la fecha, nos ha dado a conocer cuál es la cantidad de las personas con discapacidad que hay en todo el territorio nacional. Y de ese registro, ¿existe también un registro de las personas que tengan discapacidad grave, muy grave o discapacidad leve? Sí, existe un registro. Más o menos tenemos el siguiente. Entre leves y moderados son 21.850 personas. Graves y muy graves son 46.000 personas. Entonces, estamos hablando de un registro que es llevado de manera responsable por el Ministerio de Salud. Además, en cada ciudad existe el número despectivo y en cada municipio. Lo que debemos decir es que en el eje central se concentra el mayor número de personas con discapacidad. Estamos hablando de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Entonces, en los municipios más pequeños hay también menor presencia. Entonces, de ese modo podemos señalar que sí hay dentro de esas competencias los municipios sí van a poder cubrir con esta responsabilidad que le otorga la Constitución Política. Y ahora con esta nueva ley 076 se estará beneficiando cada una de estas personas. El gobierno ha venido pensando también en este sector que sabemos que es un poco complicado poder encontrar algún trabajo para poder ingresar. Ahora, ¿cómo se estará trabajando con las personas que tienen discapacidad grave o muy grave? Bueno, en realidad, en general con todas las personas con discapacidad, el Ministerio de Trabajo el año pasado ha estado desarrollando y parte de este año programas de capacitación de tal modo que se pueda nivelar su perfil a las exigencias de algún tipo de trabajo que surgen en las instituciones. Pero también hay que señalar que entre las personas con discapacidad existen también muchos profesionales que son discapacidad motora o de otra naturaleza y también existen personas con ciertas habilidades técnicas. No todas las personas no tienen formación. A veces tenemos una, digamos, sesgada a percepción de las personas con discapacidad. No, existe de distintos niveles de formación técnica, profesional, etc. Y también de aquellos que debido a su situación no han podido acceder al derecho a la educación o al derecho a la formación. Entonces, en ese caso, se van a instalar programas para acelerar su formación y facilitar su inserción laboral. Nuevamente nos trasladamos hasta Santa Cruz. Ministro, Sandra. Muchísimas gracias. Bueno, importante porque precisamente había hecho la consulta sobre el tema de la capacitación. Importante escuchar esa explicación porque, como decía el ministro, a veces tenemos una idea sesgada de las personas con discapacidad y muchas de ellas son personas que tienen formación profesional o técnica. Con relación a eso, entonces, ministro, quiere decir que los puestos que van a ocupar dependerán también de su capacitación. Es decir, no se tiene un salario específico para todos, sino que dependerá de su capacitación, el nivel salarial que puedan tener. Igual trabajo, igual salario. Obviamente habrán algunos beneficios colaterales como, por ejemplo, el derecho de un tiempo para seguir su tratamiento médico. La obligación de parte de las instituciones de habilitar el acceso a las personas con discapacidad para que cumplan con su trabajo. Está también el hecho de que gozarán de la estabilidad y la inamorabilidad laboral. Es decir, el salario es equivalente a cualquier persona que trabaje en la institución. No hay un salario diferenciado porque sería entrar en términos de discriminación. Más bien es el de igualdad. Exactamente. Y lo que se está buscando también es esta igualdad. Esta capacitación, ¿cómo se estará llevando a cabo? Bueno, hay programas especiales. Nosotros en el PAE, perdón, en el Ministerio de Trabajo tenemos un programa de apoyo al empleo que ha trabajado hasta abril de este año. La segunda parte del programa más o menos empieza en septiembre y octubre. Y dentro de ese programa existen proyectos especiales de formación y capacitación a las personas con discapacidad. Independientemente de ello, la Dirección General de Empleo lo que hace es ofrecer orientación laboral precisamente para señalar cómo se pueden mejorar las condiciones específicas de cada una de las personas. Ahora también el Ministerio de Desarrollo Productivo tiene procesos de formación y capacitación técnica a las cuales también van a poder acceder. Y por otro lado, no debemos olvidar que en el pasado, ahora mismo, a través del Fondo de Desarrollo Productivo para Personas con Discapacidad, se han creado muchos proyectos de carácter productivo con capacitación incluida. Y también se respalda a las personas con discapacidad con puestos de venta, casetas, etc. Es decir, hay diferentes modos de facilitar el acceso al empleo a las personas con discapacidad que el Estado viene desarrollando desde distintas instancias del Estado. Y es que está pensando también en cada uno de estos sectores para poder ayudar, para poder facilitar. Ahora, una consulta. Sabemos que hay personas con discapacidad que no todas las personas son adultas. Incluso hay bastantes jóvenes. ¿Cómo se hace o cómo pueden acceder los jóvenes a este listado para ellos también poder contar con un empleo? Y sobre todo cuando son jóvenes es muy difícil poder conseguir un empleo y sobre todo por la experiencia y en este tipo de casos también estaría dificultando lo que es la discapacidad. ¿Cómo puede un joven acceder a este beneficio que está brindando el gobierno? Bueno, primero que las personas menores de edad y las personas jóvenes ahora a través del sistema educativo pueden acceder a la formación no solamente general sino también a la formación técnica y profesional. Es más, el sistema educativo obliga a todas las instituciones educativas a que tengan que incluir a las personas con discapacidad en los diferentes programas a través de adaptaciones curriculares para las personas con discapacidad. Es decir, el sistema educativo ya garantiza ese derecho. Ahora ya de manera complementaria me referí a los programas que tiene por ejemplo el Ministerio de Trabajo y otros que están destinados precisamente a las personas que no tienen experiencia laboral y justamente entre ellos están los jóvenes. Entonces, los programas están dirigidos también a los jóvenes. Entonces, dos cosas, el sistema educativo garantiza el derecho a la educación, a la formación profesional y los otros ministerios complementan para aquellas personas que no han tenido la posibilidad de acceder a una formación laboral. Y es importante conocer también cada uno de estos datos a todas aquellas personas que en este momento están en nuestra sintonía para que puedan tener mayor información sobre este listado y sobre cómo el gobierno está ayudando a estas personas con discapacidad y por supuesto también a los jóvenes. Nuevamente hasta Santa Cruz. Sandra. Muchas gracias, Lorena. Ministro, me gustaría hacer una consulta ahora con relación a los bonos, es decir, a aquellas personas que sí van a recibir este bono y que por diferentes motivos no podrán estar insertos en el sistema laboral. En este caso se tiene ya detalles de cómo se hará el pago, es decir, se depositará una cuenta o la persona tiene que ir o alguien tiene que acompañarlo. O sea, ¿va a haber algún tipo de control tal vez para verificar de que la persona discapacitada sea la que realmente reciba los beneficios de este dinero? Y le pregunto porque lamentablemente se han visto casos en el caso, por ejemplo, de las personas de la tercera edad que hay quienes aprovechan, ¿no es cierto?, de esta condición y de los bonos y lamentablemente no le llegan a la persona que realmente lo necesita. ¿Cómo se va a manejar este tema de los bonos? Bueno, este es un aspecto financiero. Me imagino que en el reglamento que en este caso que va a estar determinado por el Ministerio de Finanzas conjuntamente los gobiernos municipales van a utilizar mecanismos que son habituales como el de hacer el depósito en cuentas individuales o hacer el cobro a través de instituciones bancarias. en todo caso el elemento fundamental es que todas las personas que accedan tienen que ser registradas y ya están siendo registradas a través del Ministerio de Salud y será lógicamente este registro el elemento fundamental para el pago del bono despectivo que va a ser de 250 bolivianos mensual y de 3.000 bolivianos al año. Este es el bono y yo debo decir que además no va a ser solamente un esfuerzo que van a poner los gobiernos municipales también el Estado va a participar apoyando y respaldando este bono ya actualmente lo hace y lógicamente va a seguir contribuyendo para que este bono pueda llegar a todas las personas que sean beneficiadas. Muchísimas gracias Ministro por haber estado con nosotros por aclararnos cómo estará beneficiando esta ley 072 a cada una de estas personas con discapacidad hemos conocido el número también en todo el territorio nacional y también hemos conocido cuáles son los grados porque hay que tomar en cuenta que está leve grave y muy grave exactamente y es importante que la ciudadanía en general tome en cuenta y sepa estos importantes datos tomando en cuenta que en gestiones pasadas en gobiernos pasados no existía para nada ninguno de estos datos y ahora el gobierno del presidente Evo Morales pues sí también está contando con este sector y para poder apoyarlos también poder apoyar a cada uno y cada una de estas personas muchísimas gracias Ministro lo estaremos esperando en una próxima oportunidad por supuesto con cada uno de estos resultados muchas gracias pues muy amable muchas gracias yo decía en la asamblea que moralmente es imposible oponerse a una norma que va a beneficiar a un sector vulnerable de la sociedad exactamente hay que pensar en beneficio de ellos no solamente ahora sino en un futuro también muchísimas gracias Ministro hemos estado conversando con el Ministro de Trabajo Héctor Hinojosa sobre el proyecto de ley 072 que estará beneficiando a las personas con discapacidad y la inserción laboral tanto a las empresas estatales como a las empresas privadas pero cuando cuando son que estará de Trabajo